¿Cuáles son los problemas más frecuentes que encontramos en Darien? De sectores indígenas, como Kunayala, los Emberá, los Waunán, los Noves Bugle, que se encuentran en Darien. Las cosas comunes que vimos eran check-ups sobre los niños, algunas personas con algunas enfermedades crónicas que principalmente necesitaban medicina. De verdad, creo que las personas aquí hacen un gran trabajo de acceder con lo que tienen. Es difícil para ellos obtener acceso médico, y cuando tienen un problema de acudir, es difícil para ellos verlos. Una de las principales causas es porque no tienen agua potable y en las que el Estado no invierte en educación, no invierte en facilitar a estas comunidades. Estas son las deficiencias. Es muy importante traer una clínica aquí en la provincia de Darien, ya que aquí es muy difícil los medicamentos. Vamos a los centros de salud y no hay medicamentos en la farmacia. Entonces es necesario, ya que las personas son de bajos recursos económicos. Ha sido bastante bueno porque tenemos un triage compuesto por estudiantes, en las cuales ellos toman los signos vitales, hacen un leve interrogatorio acerca de la enfermedad actual del paciente, nos facilitan a nosotros, ya cuando el paciente viene a la clínica, como tal de medicina general, nos facilita. Ya tienen los signos tomados, los pacientes ya vienen refiriendo sus síntomas y signos que presentan actualmente. They gain a lot in just basic patient care, how to check in patients, how to ask them what's wrong, they follow the doctors, they get to do some physical examination, they get to help with ordering the medicine and actually handing out the medicine. We enter in all the data that we found from the patients from our clinics and that really helps school brigades figure out what the main health concerns are and in what region so it helps us better allocate resources. During the charlas, we teach how to maintain a healthy diet, how to sanitize their water, how to do stretches so that they can prevent pain from working out in the fields. Es una colaboración que ustedes trabajan unido, unido para el bienestar de una comunidad y de las personas. Yo me siento muy alegre porque el señor me ha traído para servir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.